Yo llamando a este libro me puse a pensar cómo publicar este libro y sentí que como él es un discurso narrativo. Porque miren, él marca todo aquello que Díaz supo crear en el alma de los mexicanos y en general de la humanidad, de la historia universal, para lograr esta permanencia, esta fuerte presencia, hace un año de distancia. Pero pienso que sus chiles dicen a mi gente. Y yo siento que el pueblo, esa inteligencia que todo lo ve y todo lo adivina y todo lo acaba por descubrirlo, ha sostenido aquí porque río en él un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre que no se fue de México por el tesoro de la misión del norte, a pesar de que el ser de México le ofreció así con los Estados Unidos para que le dejara en paz. El señor Calandra, que sí era adicto a los mandatos norteamericanos, como su batista, como su hijo, como su famosa. Y ella se quedó en general con la calanza porque sabía que no era el hombre que este país necesitaba. Pero muchos hombres, además del pueblo, ese pueblo del que estoy hablando desde el de aquí, Muchos hombres grandes, desde el principio, creyeron en Villa, el primero de ellos, muy temprano, cuando había recién acabado de entrar al movimiento revolucionario, y gracias a él y a Paso Alorosco, se pudo tomar ciudadano Juárez y caer el porfiliato. Mateo estaba listo para retirarse y hubiera sido la misma tarjeta que le ocurrió en largo en 1811, por no haber entrado en 1811, ¿verdad? Entonces, Villa fue el día carismático, ya la gente empezó a quitar vivamente, pero tenía esos enemigos, por supuesto, es un partido, es un robo a la casa. Entonces, el señor Mateo, en 1911, muy temprano, convoca a la prensa norteamericana, convoca a la prensa norteamericana, que valía a lanzar su voz por el mundo, porque Villa estaban en los titulares de todas las prensas mundiales. Y miren lo que dice Mateo y Villa, que empezaron la revolución. La mejor prueba de que Mateo y Villa es estimado por todos los educantes de Chihuahua, excepto los de razas, claro, y los deje. En donde él ha vivido es que, en muy poco tiempo, él ha organizado un ejército de más de 500 hombres, a los cuales quedan disciplinados perfectamente. Todos sus soldados lo tienen respetado. El gobierno profesional le ha contendido el grado de correr, no porque haya tenido absoluta necesidad de sus servicios, pues el gobierno profesional nunca ha utilizado, en ningún caso, a personas indignas. Por tanto, si se le ha expedido el nombramiento del coronel, es porque ha sido considerado digno de él. Esto se publicó a los Estados Unidos y, por supuesto, dentro de la Vuelta del Mundo, y, por mucho tiempo, ella fue muy amada, muy respetada por los norteamericanos. Ese afecto y ese respeto se acabó en marzo de 1916, cuando en la Vuelta del Mundo se le dio un fuerte golpe a Lego, que le dio a Santo. No más a Lego, porque a los meistas les fue un malo de 5%. ¿Qué es el que le tiene el incentivo? Miren, mucho tiempo después, cuando me buscó a la escena de sus memorias, Pancho, dije, la indignidad, ella cuenta muchas cosas, pero le pide a José Vasconcelos, ustedes saben quién es el director de la UMA, el autor de Germán, cuando ya se hablaba del espíritu, dice en uno de sus últimos panacostos de Villa, Sodé, pero es el Villa que no se reunió durante los 5 años en la esperanza de la dominación indesonada de los carnicistas. En nuestra rática militar, tampoco hay ejemplos, las marchas de Villa por el desierto de Guadalila para sorprender a 400 y sus escapatorias, sus sorpresas a los de la punitiva son épicas de oro. Si Villa hubiera sido un interesado volgar, en subasta, como tantos, habría perdido la espada comprometidos de alcance. Pero Villa fue franco, no me gusta, dijo la candidatura de señor Calles. ¿Cómo deben haber obtenido los mismos que lo habían derrotado cuando decidieron deshacerse de Pancho Villa? Antes de hacer pública la intriga que se trabaja contra la patria, la intriga de la presidencia de Calles. Gran horror para Villa es que su muerte fue sin condición del éxito de un plan que herida el destino de los mexicanos. El miedo que inspiraba a sus enemigos lo mató. Vivió como héroe, murió como mártir. Esto dijo José los consejos de noche. Una infinidad de textos como estos podría yo traer aquí. Quise nada más destacar estos dos. como muestra de que no solamente el pueblo, que a lo mejor en Italia iba a decir que se acerra la imagen, un hombre que sabe que era un hombre cabal, que era el dejador de los mexicanos, el que si nos quitó, o como si nos citaron, nos cambiaron la mitad de que todo el fuego se mató. En fin, por muchas razones, dije a mí que a mí que se marchó, se fue, se que muchas mujeres vivían. Pero no sabía en realidad quién fue eso. Pero eso son preciosas de quienes vivían. Y algo que me encanta comentar, y lo voy a comentar para concluir, para poder oír otras voces muy bellas que vienen de cantar, es que los mismos norteamericanos, los agredidos, los que le han construido un monumento en Columos, donde el Parque Nacional se llama Pancho Villa, el museo se llama Pancho Villa, la calle principal se llama Pancho Villa, y cuando experimentamos como un museo, ustedes aquí los agredidos, la humillación tan grande que sufren los armoses, invadidos, o sea, causando territorios, es que nosotros en el mar antes no existíamos, y ahora viene candidato de tiempo, a conocer el museo, y a comprar cosas, y donde trata de comprar diferentes, pues algo de esos saben los niños. Pero ocurrió un poco más, que el 20 de julio de 1261, no es decir, hay más aquí, volando sobre el cielo, para darse un cuenta de las letras de la tribu de la norteamericana, y cuando de pronto no hemos podido usar la página del periódico de San Francisco, porque con esos 50 años, ventas de matrícula norteamericana, vendían reporteros y fotógrafos de uno de los periódicos más importantes de California, y dejaron que ayer, en el lugar donde se celebraban los 38 años de la muerte de Villa, y había un grupo de niños, y las autoridades, en fin, lo que suele haber en esas ceremonias oficiales, dejaron caer 10 mil tortillas, jahuayanas, 10 mil tortillas, salimos donde vayan a una tortilla, ¿verdad? y por los que van a ser más baratas, y por Millán, no creo que hay mucho más, 10 mil, y ellos sobrepararon. Eso quiere decir que un gran sector de los Estados Unidos, gente pensante, universitarios, intelectuales, ya estaba en contra de esa invasión que prepararon los norteamericanos, y que provisión se involucraron, patriógicamente, que estaban en contra de la invasión, y otras cosas, ya les estaba costando a los 6 meses 100 millones de dólares, la invasión a México. Muchos seres humanos como ellos, también mantienen a Villa presente y vigente, no solo el imaginario popular, y eso me llena de un impreso orgullo. Y me emociona en Argentina, acá es la que más caro es que vamos por el mundo, ¿verdad? Porque yo, y andamos en las terias, no es los panes que son, en las terias de libros, pues, hay gente que aplata, que grita, Dios, Dios.